Agenda UUC Actividad libre y gratuita por YouTube Primer Congreso Provincial de Ciencia y Técnica Desde el 1 al 20 de octubre se reciben postulaciones Todas las actividades las encontrarás en la descripción del video Visita nuestra web y redes sociales para más información Universidad de Congreso, tu puente al mundo